Hola, ¿qué tal? Yo soy Jafit Rodríguez, represento a FertiPlace, clínica de reproducción asistida. En esta ocasión vengo a comentarles un caso clínico muy interesante de una paciente de 45 años, con deseos de ser mamá. Tienen las siglas MLMR, es de Ciudad Juárez, cumpleaños en el mes de septiembre, tienen 6 años sin cuidarse, ella es papá, y con respecto a mí, ella ya es mi mamá. Nunca he hecho un estudio de semen, un estudio de trompas, pero dice que tiene oclusión tubaria bilateral, es decir que tienen las dos trompas obstruidas. Además de que a los 39 años, justo cuando empezaron a intentarlo, hace 6 años, es cuando disminuye dramáticamente la cantidad de óvulos y la calidad. Puesto que a los 45 es difícil conseguir un embarazo de manera espontánea, porque aunque siguen reglando, siguen ovulando, se le llama oligo ovulación, u ovulación de muy mala calidad. Entonces, si no has agendado la cita, ajénala. De esta manera te vamos a poder orientar, es completamente gratuito, si entras al programa VioTest, ahí te haremos el resto de los estudios sin ningún costo adicional. Así es que te invitamos a que nos visites. Dice, en febrero de 2022 tuve un óvito fetal y me realizaron la OTB, o sea, la salpigo. Óvito fetal, para quien no conoce, es cuando el bebé se muere dentro, casi casi antes de nacer, cuando ya está formado. Ahora mi esposo y yo queremos buscar un embarazo y poder tener en sus brazos nuestro bebé. Algo no le gustó a la matriz, al útero, que en el último momento decide interrumpir la circulación fetomaterna arteriovenosa. Al disminuir la circulación, pues obviamente ya no puede respirar el bebé. Esto generalmente es por alguna normalidad cromosómica. Y que es por esto que no siguió el embarazo y no llegó totalmente a término. Y pueden ser incluso días o semanas antes de que naciera, cuando estaba programada, que el bebé muere. Y esto es algo muy triste. Los felicito por no dejarse vencer y por seguir atado a la ilusión. Muchos les aconsejarán que ya se queden así, que ya hay hijos, que no necesitan más hijos. Pero yo los entiendo porque escucho muchos pacientes, en el caso de ustedes. Y cuando existe una ilusión, un sueño de esta naturaleza, la única forma de apagar ese sueño es cuando viene el bebé. Y siempre son los mejores padres porque lo desean tanto, tanto, que cuando llegan disfrutan mucho ese momento. Así es que gracias por contestar el fetit test. A quien no lo ha hecho, lo invitamos a que lo hagan, a que le hagamos la valoración y la evaluación del porcentaje, su diagnóstico, su pronóstico. Todo esto con el programa Biotez Consulta o Bioconsulta totalmente gratis. Estudios gratis. Solamente les cobramos uno de los estudios de hacer ultrasonido endocavitario, el semen. O también la prueba de transferencia. Gracias, yo soy Jafip Rodríguez. Te esperamos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!